¿Qué tal amigos de N.A.? Bueno, el día de hoy les voy a explicar un poquito de lo que estamos haciendo ahora rumbo al Mr. México. Estamos realizando cardio con HIITS, que son intervalos de alta intensidad. Ok, lo estoy haciendo en las mañanas, en ayunas, para tratar de apretarnos un poquito más en estas últimas seis semanas rumbo al evento. Y pues bueno, ¿en qué consisten los HIITS? Yo en lo personal los realizo un minuto de alta intensidad y un minuto caminando, ok. Aquí más o menos les voy a explicar cómo los estoy realizando. Bueno, pongo la inclinación en 7.5 y la velocidad la ponemos en 8.5. Es una velocidad a la que vayas trotando más o menos. Una vez que terminamos el minuto, bajamos a 4.8 de velocidad. Que ya es un paso más tranquilo para recuperarnos un poco. Y después de terminar un minuto caminando, volvemos a empezar con otro minuto de trote, ok. ¿Para qué sirve esto? Nos sirve para elevar la frecuencia cardíaca. Bueno, quemamos más calorías y pues por consiguiente quemamos más grasa, ¿no? Bueno, espero les sirve este tip a la hora de realizar su cardio. Saludos.